Bueno, vamos a comenzar ahora con la charla por parte de la Universidad de Reyes Juan Carlos. Por su parte nos ha acompañado Alberto Sánchez y nada, espero que disfrutéis de su conferencia. Pues muchas gracias. Bueno, mi charla se llama Simulación, la aplicación de la informática a áreas de la vida real. Creo que en el tríptico pone una cosa parecida, pero no exactamente porque cambié el título ahí un poco a última hora, ya para también un poco adaptarme más a la temática de simulación. Primero os cuento un poco de dónde vengo. O sea, en general, bueno, yo, muchos de vosotros que estáis aquí, supongo que estáis estudiando informática. Algunos de vosotros, si venís de institutos, supongo que también después de esta charla, espero que tengáis interés en informática. Yo hice ingeniería informática. Luego estudié marketing. No sé, por cubrir un poco más. Hice el doctorado hace ya cinco años y nada, pues hay sitios que he estado en el extranjero que, como muchos de vosotros sabréis, sobre todo si estáis empezando a estudiar, pues irse al extranjero y más en la crisis actual, pues puede ser algo bastante interesante. Trabajé en Suiza, en el Reino Unido, en Canadá y en Australia. Desde hace un año soy el director del máster en informática gráfica, juegos y realidad virtual en la Universidad de Rijuan Carlos. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta charla? Pues primero veremos un poquito de animación, o sea, unos breves detalles de lo que es la animación, cómo encaja la simulación dentro de la animación, qué oportunidades hay en España, qué oportunidades hay en este sector, concretamente en informática gráfica y en simulación y dónde se puede aplicar. Y luego veremos, pues, algunas áreas de aplicación aplicadas a la vida real, digámoslo así, ¿vale? Y sobre todo, pues contaré qué cosas hacemos dentro del máster relativo con esto, ¿vale? Bueno, ¿qué es esto de animar? O sea, ¿qué es la animación? Al final, muchas de las cosas de animación que vemos, o en cosas de informática gráfica, pues está relacionado con contar historias. Lo único que queremos, realmente todo esto, o la informática gráfica, o todo lo que vamos a ver aquí en estos dos días, va a contar historias, da igual que sea un videojuego, da igual que sea una película, da igual que sea, no sé, una animación médica como nuestros ponentes anteriores, lo que queremos es contar historias, ¿vale? ¿Podemos hacerlo? Mediante un efecto primario, algo muy, muy importante dentro de la historia, o yo qué sé, esto es una escena de Matrix, el momento en el que da el puño especial ahí, pues, hubo un animador especial que cogió y animó esta parte en concreto para que nos diera la impresión de que era una cosa muy importante en la historia, que el puño, pues, como deforma la cara de Neon. Bueno, no recuerdo cómo se llama el personaje, ¿vale? De la gente no sé qué, ¿vale? También, parte de la animación no solamente tiene que ser efectos primarios, también puede ser lo que se denominan efectos secundarios. O sea, nosotros queremos animar, por ejemplo, el pelo de la película de Monstruos ese, ¿vale? Animamos el personaje, ese sería el efecto primario, pero el pelo no nos aporta nada en la película, pero sí que nos da una imagen de realidad. Es un efecto secundario dentro de, pues, no sé, de la animación, ¿vale? Estos dos ejemplos, pues, los podríamos situar en cosas denominadas offline, que no hacemos en tiempo real, ¿vale? Pues, bueno, hacemos una película, tenemos tiempo para renderizar las aplicaciones, las dejamos ahí un rato, hacemos, pues, sí, hasta que nos queda bonito, deformamos el puño hasta que nos queda perfecto como nosotros queremos, con el pelo hacemos lo mismo y ya está, ¿vale? Pero también esta problemática la podemos encontrar en tiempo real. Estamos jugando en juegos y podemos tener, pues, lo mismo que he dicho, efectos secundarios, que no están dentro de la historia, pero queremos que las explosiones, por ejemplo, dentro de un videojuego sean lo más realistas posibles. O sea, no solamente queremos, pues, pasear e ir matando gente, sino que cuando hagamos no sé qué, pues, se rompan edificios, exploten cosas y cosas de ese estilo, ¿vale? O como también se ha hablado de animación médica, pues, dentro de la animación médica, pues, uno de los efectos primarios, pues, sería hacer una operación quirúrgica de algún estilo, ¿vale? Es un efecto primario y es importante para la propia historia que estamos contando, ¿vale? Bueno, si nos situamos, ¿cómo se pueden hacer estas cosas? ¿Cómo se pueden animar? ¿Vale? Pues, bueno, podríamos contratar a alguien, a un animador, especialista en diseño, y que se pusiera, pues, nada, como vemos aquí, ¿vale? Que se pusiera y que fuera exactamente uniendo cada una de las cosas que nosotros queremos animar. Que queremos que la nariz sea más grande, pues, coge el animador y la pone más grande. Que queremos que sea más pequeña, pues, la pone más pequeña. Que queremos que el puño sea no realista, pero que el animador tome la decisión. Pues, el animador es el que toma las decisiones, ¿vale? Es el propio animador el que manualmente modela lo que nosotros queremos animar, ¿vale? Otra forma de modelar o de animar es por captura de movimiento, ¿vale? Podemos coger a un personaje, a un actor, le ponemos, ¿vale? Hacemos que realicen los movimientos, capturamos esos movimientos y los animamos. Y los animamos, pues, yo qué sé, pues, en esta película, en, no sé, en Pirates del Caribe, en, ¿cómo se llama? El extraño caso de Benjamin Button y cosas de ese estilo, ¿vale? O sea, tenemos personajes, tenemos actores que nosotros capturamos su movimiento y luego los animamos, ¿vale? Y la tercera forma de animar, que es hacia donde nos vamos a, pues, un poco a dirigir en esta charla, es lo que se denomina simulación física. Hay ciertas cosas que nosotros podríamos poner a un animador a que hiciera las, no sé, las olas, ¿vale? Las olas del mar o el comportamiento del agua, ¿vale? Pero, ¿no sería mucho más sencillo programar, ¿vale? Programar esas, la física real y dejar que se comporte de la forma que nosotros queremos. O sea, nosotros, ¿vamos a tener un animador animando constantemente todas las olas que ocurren, no sé, en la película de Poisedidor? Pues, no sé, o sea, eso puede ser muchísimo trabajo y, sobre todo, puede no ser plausible. Lo más habitual es que nosotros programamos la física y dijemos que la física se comporte de la forma adecuada. Le demos algunas herramientas al animador para que diga, pues, queremos que las olas sean así de altas. Bueno, vale. Pero no tenemos que tener a un animador ahí haciendo perfectamente cada una de las olas porque, si no, eso llevaría mucho trabajo y, además, no resultaría creyente. ¿Vale? Pues, nada, pues, ejemplos, el agua de la película de Poseidón, ejemplos del pelo en Brave. Si habéis visto Brave, o sea, el pelo es exageradamente bueno y lo que se está haciendo, tenemos un animador que coge y anima cada uno de los pelos, ¿vale? O sea, hay un simulador físico que gestiona el pelo, ¿vale? Lo mismo el fuego en el vídeo de Square Enix que esta tarde, si seguís por aquí, pues, lo enseñaré, ¿vale? Pues, para que veáis un poco en dónde radica la simulación física, ¿vale? ¿Qué oportunidades hay de simulación física en España o de animación en general? Me da un poco igual, ¿vale? Bueno, en España hemos tenido, así tradicionalmente, vamos a decir, buenas empresas de videojuegos, se pueden utilizar todas estas cosas de simulación, se pueden utilizar en videojuegos, ¿vale? Pues, lo que pongo por aquí, en MSE, en Piro Studios, en el antiguo Piro Studios, pues, utilizan todas estas cosas de simulación. No solamente simulación de sombras, por ejemplo, sino, yo qué sé, cuando yo disparo a alguien, cómo detecta que le he dado, si me choco contra una pared, cómo detecta que hay una pared y cosas de ese estilo, ¿vale? En películas, o sea, también tenemos en España algunos estudios, digamoslo así, o por lo menos españoles, ¿vale? Y León, o, digamos así, de la película Planes 51, que quizás alguno haya visto, ¿vale? Y, bueno, y Pocoyo lo conocemos todos, aunque digamos que no lo vemos, ¿vale? Pero conocerlo lo conocemos, ¿vale? Es un estudio español, se llama Zinquia, y también, pues, utiliza cosas básicas de simulación, ¿vale? Cuando Pocoyo bota una pelota, cómo bota esa pelota es simular, ¿vale? Podríamos hacerlo también con un animador, pero en general lo que hacemos es simular el movimiento de esa pelota, cómo bota, cuál es la fuerza, etcétera, ¿vale? Cosas más interesantes o más relacionadas realmente con la simulación física, hay una empresa española, Ness Limit, no sé si alguno de aquí la conoce, no sé si, bueno, hay ponentes que seguramente sí que la conozcan, ¿vale? Pero hay una empresa española, Ness Limit, que ha ganado un Oscar, por el extraño caso de Benjamin Button, por la animación del agua, ¿vale? O sea, este agua que aparece aquí es animada, ¿vale? Y da bastante bien el pelo, ¿vale? Tiene dos productos muy importantes, Real Flow, que es simulación de líquidos, cosas así, simulador físico, ¿vale? Y luego Maswell Render, que nos permite simular la iluminación, ¿vale? Esa bici, que parece que está bastante bien hecha, pues, sobre todo, la iluminación de esa bici está simulada, ¿vale? ¿Qué más oportunidades tenemos en simulación? Pues, bueno, simulación médica, hemos hablado antes, la charla anterior sobre simulación médica, por ejemplo, GMV tiene un simulador de entrenamiento artroscópico, ¿vale? Para que los médicos, antes de realizar ciertas operaciones, pues simulen o vean cuál va a ser, cómo puede ser una operación y puedan detectar o sientan realmente cómo se realiza una operación antes de, yo que sé, a mí me gustaría que alguien que me opere hubiera operado antes, no sé, no solo a muertos, sino que realmente hubiera tocado o sentido lo que va a tocar cuando toque mi rodilla, ¿vale? Lo veremos un poco más. También tiene otro producto que se llama Radiance, ¿vale? Que también sirve para simular las operaciones, bueno, no las operaciones, sino la radioterapia, ¿cómo funciona la radioterapia? Cuando, yo que sé, si tenemos un cáncer, pues no nos radian y ya está. Si nos radian, pues a saber lo que se llevan por delante, sino que primero se simula lo que va a ocurrir en nuestro cuerpo. O sea, cómo eso puede afectar a nuestro cuerpo y qué partes conviene radiar para matar el cáncer y no el resto de cosas que tenemos, ¿vale? ¿Más cosas de oportunidades en España? Indra, ¿vale? Supongo que también, si estáis metidos un poco en el mundo de la informática, pues es una consultora dentro de, no sé, las consultoras tampoco están tan bien vistas, ¿vale? Pero Indra, dentro de las consultorías, yo creo que es quizás de las que mejor funciona, ¿vale? Hace cosas de simulación también, ¿vale? ¿Qué hace? Planificación de misiones para nuestro ejército, pues, además, creo que es el primer planificador de misiones o simulador de planificador de misiones no estadounidense, pues, no sé, es como llevar a poner el Quake a jugar a nuestro ejército para que cuando entren, si entran, esperemos que no, en guerra, pues que se panan, que se van en contra, ¿vale? Y lo mismo con simulador de infrarrojos. O sea, sobre todo es un helicóptero que quiere ver cómo vería, o los soldados, como verían, en una misión en la cual tuvieran que utilizar infrarrojos, ¿vale? Esto sería, en general, lo que hay en España. Varios sitios donde se puede trabajar en cosas relacionadas con simulación, un poco orientadas a animación, pero sobre todo donde hay mucho mercado es en el extranjero. Triste decirlo, pero las cosas en España, pues, están un poco así. Y en el extranjero sí que hay empresas muy, muy grandes, muy encargadas, sobre todo, de hacer cosas de simulación, animaciones, que utilicen todo esto, ¿vale? Bueno, vamos a poner un poco, para ponernos un poco un ejemplo, voy a entrar, no muy en detalle, porque tampoco quiero aburriros, ¿vale? Pero sí que veáis un poquito qué implicaciones tiene esto de la simulación. Queda muy bonito, o sea, diseñar, pues, ponernos allí con el 3D Studio, con Blender, con lo que queramos, y al final hacer una animación, ¿vale? ¿Qué implicaciones tiene la simulación? ¿Vale? Voy a poner aquí... ¿Vale? Es, sencillamente, un vídeo sencillo en el cual tiramos una serie de letras y vemos lo que ocurre, ¿vale? ¿Vale? Sencillamente, las letras, pues, van cayendo unas sobre otras. ¿Qué cosas detectáis aquí que creéis que es fácil o que es difícil de hacer? Hombre, lo que parece, o sea, esto parece un vídeo súper sencillo, ¿vale? Lo primero, sobre todo, si es la primera vez que veis esto de la informática gráfica o no estáis habituados a tratar con ella. Cosas que tenemos que tener en cuenta. Parece, habitualmente, todos asumimos que hay suelo, ¿vale? Cuando jugamos a algo, cuando vemos una aplicación, hay suelo, pero eso, el ordenador no tiene ni idea de que hay suelo. O sea, nosotros tenemos que ser los que programemos, los que le indiquemos que hay un suelo y dónde separan los objetos, ¿vale? Lo mismo pasa con el resto de letras, ¿vale? Donde hay una letra, ¿por qué no puede haber otra letra? ¿Por qué no puede haber una letra encima de otra? ¿Vale? Tenemos que ser nosotros los que simulemos ese comportamiento. Cuando una letra cae sobre otra, ¿qué ocurre con esa letra? Cuando se golpea o cómo se deforma, eso forma parte de la simulación. Cómo nosotros hacemos eso, ¿vale? Entonces, vamos a ver un poquito cómo podría ocurrir esto, ¿vale? Pues tenemos ciertos objetos, a esos objetos, pues, les afectan una cierta fuerza, puede ser gravedad, puede ser porque yo le esté empujando, puede ser porque sea otra letra que cae sobre ese objeto, ¿vale? Entonces, esas fuerzas lo que hacen es que se desplace el objeto y que se deforme, ¿vale? Cuando tenemos estos vectores U, que lo que hacen es que se desplace y se deforme el objeto, ¿vale? Y lo que estamos haciendo es simular las deformaciones del objeto, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre? Pues, como con esas fuerzas lo que puede ocurrir es que el objeto, pues, choque contra otro objeto. Da igual el suelo, una pared, un tercer objeto, lo que sea, ¿vale? Lo primero que tendremos que hacer, además de simular las deformaciones, será, o lo segundo que tendremos que hacer, es detectar las colisiones existentes entre los objetos, ¿vale? Y no es una tarea fácil, o sea, que nosotros tengamos un suelo que parece trivial, no es una tarea fácil, ¿vale? ¿Y cómo responden los objetos a esas colisiones? Pues, nosotros, en tiempo real, sin que los usuarios lo vean, tenemos que responder a las colisiones existentes. O sea, nuestro objeto real se ha movido y ha pasado la pared. Pero antes de que nosotros, como usuarios, lo veamos, tenemos que introducir una serie de fuerzas, que es lo que se marca aquí, que hagan que ese objeto realmente se sitúe, ¿vale? O sea, esto, pues, no sé, a razón de menos de 25 veces, por sea. Esto tenemos que hacerlo muy, muy rápido para que nosotros no nos dé la impresión de que el objeto realmente está penetrando en el otro objeto, ¿vale? Esto es lo que se denomina respuesta a colisiones. ¿Qué cosas importantes hay? No quiero aburriros con matemáticas, pero para que veáis un poco lo que hay detrás de todo esto, ¿vale? Todo esto que habéis visto en el instituto y que decir, ¿para qué narices me sirve a mí? ¿Vale? Pues la ley de Newton, la ley de Hooke y cosas de ese estilo se aplican, ¿vale? Leyes muy sencillitas, o sea, yo qué sé, menos K por M, ya está, o M por A, igual a F, son leyes muy sencillas, pero tienen muchas implicaciones cuando queremos simular objetos moviéndose, ¿vale? Más aún, o sea, no solamente estas leyes sencillas de física, para sobre todo los que estáis estudiando informática o ya estáis acabando que hayáis visto un poco de derivadas y cosas así, los objetos se mueven en una línea continua, ¿vale? O sea, en el tiempo y en el espacio, pero no podemos seguir esa línea continua, sería, no sé, infinito. Lo que vamos a hacer es discretizar. Lo que vamos a hacer es parar en ciertos momentos de tiempo, ver dónde está el objeto y si ha, no sé, si ha colisionado con otro objeto o ha penetrado otro objeto, pues llevarlo hasta el sitio, ¿vale? Lo vamos haciendo cada momento, ¿vale? Eso es lo que hacemos, aplicamos, pues, fórmulas relacionadas con este estilo, ¿vale? Aplicamos derivadas, pues, bueno, pues, la aceleración no es más que la derivada de la velocidad respecto al tiempo, ¿vale? Supongo que esto de derivadas espero que os suene de algo, ¿vale? Pero, vamos, tampoco es un concepto muy complicado. Estos son matrices, álgebra, ¿vale? Y derivadas, y ya está, ¿vale? Y lo tercero que tenemos, estos serían como lo que les ocurre a los objetos, como se van moviendo, ¿vale? Y lo que tenemos son las restricciones o las condiciones de contorno que los objetos deben cumplir, ¿vale? Si un objeto entra dentro de otro objeto o colisiona con el suelo, pues, lo que nosotros tenemos que decirle es que vuelva a su posición inicial, ¿vale? Pues, nada, tenemos aquí una fórmula que nos dice que la distancia, pues, entre el punto UI que pertenece al objeto y la recta tiene que ser mayor o igual que 0, ¿vale? Pues, unimos todas estas formulitas, ¿vale? Resolvemos el sistema de ecuaciones y lo que nos daría es el sistema de simulación completa, ¿vale? Para que nos hagamos una idea de cuál es la metodología de simulación. Lo primero, leyes físicas del comportamiento, lo que los objetos cumplen, discretización espacial y temporal. No vamos a hacerlo en una línea continua, lo vamos a hacer en momentos, en ciertos momentos, ¿vale? Que cumplan unas condiciones de contorno, es decir, que no penetren, por ejemplo, a otros objetos en función del problema en cuestión, ¿vale? Resolvemos el sistema de ecuaciones y lo pintamos, ¿vale? Y esto así, continuo, ¿vale? Vamos, entonces, cosas que se necesitan, sobre todo para simulación y cosas que no puede hacer un diseñador, y esto es importante, sobre todo si sois informáticos, ¿vale? Ahora, si os dedicáis, no sé, si alguno de vosotros que está aquí se dedica a bellas artes, pues, esto puede hacer, uff, Alberto me ha contado aquí una historia que ni me va ni me viene, ¿vale? Pero si sois informáticos y vamos a hacer cosas relativas a simulación, pues lo vamos a acabar haciendo, cosas que tenemos que saber, ecuaciones diferenciales, todo esto que se ve en la carrera, cuando empezáis que decís, ¿para qué me sirve a mí álgebra lineal? Y dices, no, coño, ¿para qué me sirve mi cálculo? ¿Vale? Pues quizás nadie os ha contado para qué narices sirve, ¿vale? O sea, cuando se ve cálculo en la carrera, el primer año es decir, uff, otra vez esta milonga, ¿vale? Pues para estas cosas, ¿vale? Ecuaciones diferenciales, aquí. Matrices y álgebra lineal, aquí. Integración numérica, aquí. Resolución de sistemas, aquí. ¿Vale? Y esto sí que se aplica, ¿vale? Y no se aplica en problemas así, en dos problemas cualquiera, ¿vale? Se aplica en muchas de las cosas que hacéis o jugáis o veis diariamente, ¿vale? Como informáticos, ¿qué papel jugamos? Porque supongo que muchos de vosotros sois informáticos o queréis serlos, ¿vale? Pues diseñar e implementar algoritmos que sean eficientes, o sea, que sean, o sea, que tarden poco tiempo, tenemos que reaccionar lo más rápido posible para que el usuario no detecte y para poder hacer cuantas más cosas mejor, que sean plausibles, que sean creíbles. O sea, que el agua se mueva de una determinada forma no ocurre por inspiración divina. Alguien lo programa. Quien lo programa, los informáticos, y que sean dirigibles. Que podamos decirle al animador, pues yo quiero una hora de tres metros y ya está. Que no se tenga que pegar con nada. Pero alguien tiene que diseñar esos águas, ¿vale? Y en general vamos a ser nosotros, los informáticos. Vale, ¿qué cosas o qué áreas de aplicación podemos utilizar? Bueno, pues yo aquí he puesto seis áreas de aplicación, un poco, sobre todo, enfocándome a las cosas que hemos hecho, pues no sé, en el grupo de investigación relacionado con el máster en informática gráfica de juegos y realidad virtual que tenemos en la Rijuanca. Nosotros hemos estado trabajando en animación facial, ¿vale? Y un poco que esto, pues lo habéis visto en Gollum, en Piratas del Caribe y cosas de ese estilo, ¿vale? Pues nada, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos un actor, le pintamos así puntitos en la cara y lo que hacemos es intentar coger y que los movimientos de ese actor los podamos modelar de la forma, con el monstruo que queramos en pantalla, ¿vale? Cosas interesantes, pues nada, ya que nos han contado nuestros ponentes anteriores lo del escáner en 3D, lo primero que vamos a hacer es ponemos a Brad Pitt ahí un rato y le escaneamos facialmente, ¿vale? Decimos no te muevas y le escaneamos facialmente y cogemos su modelo tridimensional y es lo que vamos a utilizar como base para poderlo animar, ¿vale? Luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues en ese modelo pintamos los puntos de la cara de Brad Pitt en ese momento y luego, en función de cómo se muevan los puntos de la cara, van a ser restricciones. Pues hemos visto que eran condiciones de contorno, ¿vale? Pues utilizamos esas restricciones para mover el modelo que tenemos tridimensional facial de Brad Pitt para hacer lo que nosotros queramos, ¿vale? Pues nada, vamos a ver, yo qué sé, un vídeo de lo que podríamos hacer, ¿vale? Es un modelo tridimensional, lo que hemos dicho, cogemos un escáner y ya está. Podemos hacer ciertos movimientos, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre? O qué, por ejemplo, cosas que hicimos dentro de las colaboraciones, en este caso, con la Universidad de North Carolina, ¿vale? Lo que hicimos era incorporar, no sé si se ve lo suficientemente bien, pero incorporar, en general, la mayoría de las cosas que hemos visto en las películas pues son caras y poco más, ¿vale? Pues lo que nosotros tratamos de incorporar es expresividad a través de las arrugas, yo qué sé, cuando me río o cuando lloro o lo que sé, ¿vale? Entonces lo que incorporamos fue un modelo en el cual se podían tener arrugas expresivas. ¿Vale? Este sería, lo que veis a la izquierda sería sin arrugas y lo que tenemos a la derecha es un modelo más real de una persona con expresividad gracias a las arrugas. No sé si lo veis desde ahí, más o menos. Vale, para que nos veamos un poco una comparativa del actor y su modelo, lo que hicimos realmente fue pintar en función de donde estuviera de la cara con un color diferente para poder detectar las arrugas, un color mate para poder detectar las arrugas en color negro, etc. Y poderlas pintar en el modelo. ¿Vale? Vale, más cosas o áreas de aplicación. Contacto. Quizás esta sea una de las cosas que más se utilizan, no sé, en películas, en videojuegos, en lo que sea. Lo que he dicho, hay que detectar cuando yo me echo contra una pared para que no me deje pasar. ¿Vale? O sea, tengo que detectar las colisiones que se están produciendo. ¿Vale? Nada, por lo que pongo por aquí. Muchos áreas relativas con contacto. Por lo que hemos visto de las letras. Fractura, cómo rompemos los objetos. Cuando yo me pongo, no sé, una ropa. Cómo detecta el personaje que, yo que sé, que la pierna no se sale del pantalón y cosas de ese estilo. ¿Vale? Cosas. Contacto detallado con fricción. Vamos a ver. ¿Vale? Pues aquí hicimos simulaciones sobre el funcionamiento de diferentes características de ropa. Pues no sé, algodón, nylon y cosas de ese estilo. ¿Qué ocurría si tenía fricción o si no tenía fricción? En general, la mayoría de los algoritmos que hemos visto o las cosas que vemos, pues son cosas sin fricción. Pero el comportamiento de la fricción sobre la ropa no se comporta de la misma forma que si no la tiene. ¿Vale? Pues aquí vemos, pues lo que digo, sobre diferentes características de ropa o tipos de ropa, poliéster, algodón, etcétera. ¿Qué ocurre si tienen fricción y si no tienen fricción? ¿Vale? Y luego lo que hicimos fue comprobarlo simularmente. O sea, cogimos algo de algodón y vimos cómo se comportaba. Intentamos simular su comportamiento cuando se enrollaba, pues soltándolo. ¿Vale? Así para que veamos un ejemplo. Pues nada, la parte de arriba es la simulación. Vamos, hemos cogido un objeto de ese tipo, lo desenrollamos y a ver qué ocurre. ¿Vale? Y cogemos y lo simulamos en la parte de abajo. Pues se simula cómo se está ocurriendo ese objeto, lo que ocurre con un objeto simulado de ese estilo. ¿Vale? Vale. Más objetos, más cosas que se pueden animar, que también tenemos que hacerlo. Fractura. ¿Cómo se rompen los objetos? Si yo disparo a una pared y queremos que se rompa, o a un cristal. Hombre, pues yo puedo poner lo que he dicho a un diseñador ahí, que coja y lo rompa y diga, no, pues se tiene que romper por aquí y ya está. Y que ponga todos los trocitos. Pues imaginar, yo que sé, un juego como el Grand Theft Auto, si vas rompiendo cosas continuamente, tienes que tener un animador ahí, continuamente habiendo diseñado lo que puedes romper y cómo se va a romper. ¿Vale? Será mucho mejor que en función de por dónde entran las balas, pues se rompa. ¿Vale? Pues aquí estamos tirando, pues eso, un caballo y lo rompemos en diferentes partes simulando su comportamiento. ¿Vale? Lo que digo aquí. O sea, todo esto tiene que ser pensado para un artista. O sea, no vale con que yo diseñe un algoritmo y diga, esto es lo que ocurre en la realidad. O sea, porque a lo mejor el que luego lleva eso a la realidad no quiere hacerlo de la misma forma que la realidad. O sea, que aquí ponemos diferentes parámetros para que el artista pueda definir cómo quiere que más o menos se rompa ese objeto. ¿Vale? No tiene por qué ser real, sino sencillamente para que el artista pueda modelar y pueda diseñar la película, juego, lo que sea, de la forma que él considere. ¿Vale? Bueno. Más cosas que hay que tener en cuenta. ¿Vale? Hemos visto colisiones, o sea, fricción, hemos visto fractura, cosas interesantes, autocolisiones. Parece, o sea, hasta ahora, pues bueno, sí, como cuando yo soy un objeto, digamos, y quiero, y me choco contra la pared, pues somos dos objetos, y entonces es sencillo detectar que yo soy un objeto que choca contra otro. ¿Vale? Pero, ¿qué ocurre si yo soy un objeto que choco contra mí mismo? Supongamos esto. ¿Vale? Si yo hago esto, o sea, ¿por qué mi dedo no traspasa el otro dedo? Pues no sé, porque mi cerebro, lo primero no es tonto, y hay una cosa que le para. ¿Vale? Pues eso lo tenemos que detectar también en juegos. O sea, yo como objeto no puedo, no solamente entrar en otro objeto, sino entrar en mí mismo. ¿Vale? Y quizás esto sea sencillo, pero todas las arruguitas que aparecen aquí en la mano, no es tan sencillo capturarlo. ¿Por qué se me arruga la mano cuando yo hago esto? ¿Vale? Pues porque sencillamente no puedo entrar en mí. ¿Vale? Pues todo eso lo tenemos que, no sé, que calcular para que no ocurra cuando, para hacerlo lo más creíble posible. ¿Vale? Pues veamos, no sé, ejemplos de autocolisiones. Pues este caballo, a ver, que está vacío, cómo cae, y cómo no entra uno dentro del otro. ¿Vale? O aquí en esta tela, que hay una tela, ¿vale? Y cómo es algo. ¿Vale? Cómo lo estamos haciendo que sea creíble. ¿Vale? Esto, complicado, pero lo tenemos que hacer nosotros los informáticos. No va a venir un diseñador a hacernos las arrugas de una tela. ¿Vale? Vamos, en concreto, por ejemplo, en autocolisiones, trabajamos con Disney, ¿vale? Nos dieron, bueno, ahora lo vamos a ver, ¿vale? Una animación, animada, que ellos querían hacer, pero no sabían cómo detectar las autocolisiones que se producían en el vestido. Vamos, realmente lo que ocurre aquí es flamenco, no sé dónde está, ni este aquí. Uy, perdón. No sé qué pasa. Aquí. ¿Vale? Pues esta animación, que nos la dieron desde Disney, nosotros lo que teníamos era que animar la falda, el vestido. Tiene varios vuelos y, claro, el problema estaba cómo evitábamos que uno de los vuelos entrara en otro. ¿Cómo se animaba? ¿Vale? Las autocolisiones dentro del mismo. ¿Vale? Vale. Más áreas de aplicación. Hemos visto contacto y animación facial. Fenómeno físico, simulación física. Estamos hablando de eso. ¿Vale? Lo que hemos dicho. Pues bueno, nosotros en esto colaboramos con AirLimit para su herramienta RealFlow. Aquí he puesto algunos de los ejemplos de RealFlow. ¿Vale? El último ejemplo, bueno, los otros dos ejemplos son simulados. El último ejemplo no es agua. Son, parecen granos y voy a explicar por qué son granos. ¿Vale? Bueno, para que veamos uno de los ejemplos, a mí quizás este sea uno de los vídeos que más me guste. He hecho también dentro del máster. ¿Vale? ¿Cómo se simula agua? ¿Vale? ¿Cómo podemos simular el comportamiento del agua? Pues en general lo que se está utilizando actualmente para simular el comportamiento de fluidos son, pues, estructuras granulares. Lo que vamos a hacer es representamos el agua como una estructura granular y vemos cómo se comporta. Le podemos poner diferente rigidez y hacer que el agua sea más dura y yo qué sé, a lo mejor no queremos que sea agua, queremos que sea arena del desierto. ¿Vale? Pues al final todo se modela de la misma forma. ¿Vale? Y lo que podemos hacer pues son cosas tan chulas como esta. ¿Qué es agua? Luego ya lo pintaremos ¿vale? Por encima como si fuera agua. ¿Vale? Y las partículas que salen pues las tendremos que pintar de otro color y cosas de ese estilo. ¿Vale? Pero la simulación de agua siempre se hace de esta forma. Se hace con estructuras granulares de tal forma que cuando cae un objeto pues podemos ver cómo se comporta. ¿Vale? Cosas interesantes lo que he dicho antes. ¿Vale? Para artistas la fricción. Si nosotros tenemos fricción pues yo que sé esta estructura granural se podrá avanzar más ¿o no? ¿Queremos que sea compacta o no? ¿Queremos que sea un castillo de arena compactado? ¿Queremos que aguante? Pues de efecto la arena no aguanta pero si yo construyo un castillo de arena y quiero que aguante lo que hago es compactar. ¿Vale? ¿Qué queremos hacer? Lo que pongo por aquí. ¿Vale? Una inundación de una ciudad pues la hacemos así. ¿Vale? Tiramos granos y vemos cómo se comporta y cómo los objetos interactúan con ello. ¿Vale? Esto sería lo que ha dicho el castillo de arena. Ponemos un objeto compacto y le empezamos a lanzar bolazos a ver qué ocurre. ¿Vale? Y vemos sobre todo cómo mantiene sobre todo la estructura en sí misma. ¿Vale? Cuando se golpea pues salen sobre todo esos objetos pues disparados. ¿Vale? Más cosas interesantes o áreas de aplicación. ¿Vale? Un poco de entrenamiento médico. Ya hemos hablado un poco sobre cosas que se pueden hacer de entrenamiento médico. Nosotros aquí hemos trabajado por ejemplo con GMV pues haciendo parte de su simulador artroscópico para que nos hagamos una idea. Supongo espero que a ninguno de vosotros le hayan hecho una artroscopia. ¿Vale? Ahora lo que quieren evitar sobre todo es la recuperación de los pacientes o sea que el periodo de recuperación de los pacientes sea lo menos posible. Entonces en muchas operaciones sobre todo en rodilla en hombro y cosas así lo que ya no nos abren el hombro sino que nos hacen dos agujeros introducen unas herramientas allí y nos operan únicamente con dos agujeros. ¿Vale? Entonces ¿cómo podíamos hacer o cómo se pueden entrenar a esos médicos para que tengan una mayor experiencia? Para que sientan lo que nosotros tenemos ahí. ¿Vale? Pues nosotros lo que hacíamos era hacer un simulador en el cual pues los médicos pudieran utilizarlo como entrenamiento para saber realmente cómo funcionaba. ¿Vale? Ya nos han hablado nuestros compañeros de dispositivos ápticos ¿Vale? Luego creo que hay una charla de realidad virtual espero que lo cuente un poco más pero vamos por ejemplo un áptico pues en este caso era lo que nosotros utilizábamos para poder manejar esas herramientas. ¿Vale? Cosas que hicimos pues simulación quirúrgica pues aquí lo que hicimos fue una una aplicación que simulaba la estirpación de tumores en el útero. ¿Vale? A lo mejor es un poco desagradable pero la parte animada no tanto pero la otra así eso bueno lo que vamos a ver no sé si se pueden ver los dos vídeos a la vez voy a intentarlo. ¿Vale? Este vamos el vídeo de la izquierda es un vídeo real es una operación real que vamos es una simulación quitando tumores en el útero y el vídeo en el de la derecha lo que vemos es la simulación de un tumor en el útero y alguien utilizando la herramienta para poderlo estipar de forma muy muy similar a lo que a lo que lleva pues la aplicación real ¿Vale? Una operación real ¿Vale? O sea se utilizaron vídeos de operaciones reales para simular algo parecido a lo que ocurría vamos no solamente parecido visualmente sino parecido táctilmente ¿Vale? Estos dispositivos ácticos lo que nos permiten es recibir una fuerza del dispositivo ¿Vale? O sea no es lo mismo que yo toque no sé la pared del útero que toque el tumor ¿Vale? Cada uno tiene una fuerza diferente ¿Vale? Pues eso el dispositivo me lo da a mí para que yo pueda sentir lo que sentiría si estuviera tocando algo real ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué más cosas hemos trabajado dentro de esto de simulación? Pues también hemos trabajado en visualización científica ¿Vale? Aquí en varios proyectos supongo ahora en últimamente en los periódicos se está hablando mucho de un proyecto que se llama The Human Brain Project no sé si alguno lo ha escuchado HBP de que se quiere descubrir el funcionamiento o simular el funcionamiento del cerebro humano de las neuronas etcétera de uno de los proyectos más importantes así a nivel europeo actualmente que en Estados Unidos se están intentando replicar o sea bueno Europa va a poner menos pasta ya veremos quién llega entonces ¿Vale? En general nosotros participamos dentro del proyecto HBP ¿Vale? colaboramos con la Universidad Politécnica de Madrid con el FPL que es un instituto suizo pues para intentar simular el comportamiento del cerebro humano ¿Vale? Pues aquí también he puesto un vídeo sobre esto ¿Vale? Pues aquí lo que intentamos simular es el comportamiento de las neuronas o sea queda mucho es un proyecto muy largo está planteado por lo menos 10 años en adelante ¿Vale? Pero bueno ya todo esto surge a partir de un proyecto anterior en el que hemos estado trabajando que se llama el proyecto Cajal Blue Brain ¿Vale? que pertenecía a otro proyecto más grande Blue Brain pero esto aburrido ¿Vale? O sea lo importante es lo que vemos aquí ¿Vale? O sea queremos simular esto sería una neurona y sobre todo las conexiones que tiene esa neurona con el resto de neuronas ¿Vale? Como se está comportando ¿Vale? Entonces lo que se ve muy bien y sobre todo lo que se está trabajando tenemos que tener en cuenta de que tenemos millones y trillones y no sé cuántos mil millones de neuronas en el cerebro pues sobre todo ¿Cómo visualizamos una única neurona o cómo visualizamos mil millones de neuronas? ¿Vale? O sea o bien muy cerquita o bien muy lejos ¿Vale? Cada una de las cosas que se ven en color es el voltaje de las conexiones neuronales que se producen y hemos ido viendo sobre todo pues en este zoom de una única neurona a una columna cortical llena de neuronas en las cuales pues se ve perfectamente las conexiones que se producen en un momento determinado ¿Vale? O sea esto lo que digo está todavía en pañales pero ya estamos haciendo cosas sobre todo de poder recorrer un bosque de neuronas y cosas de ese estilo ¿Vale? ¿Vale? Esto pues todas en función también del color y las conexiones que se están produciendo pues se pinta de un color y cosas de ese estilo ¿Vale? Más cosas dentro de visualización científica pues también hemos trabajado con una empresa que se llama Plebiotic en la cual intentamos simular el comportamiento del plegamiento de las proteínas o si alguien no lo sabe que yo no lo sabía hace unos años ¿Vale? pues en función de cómo sea la forma de la proteína así nos sirve para unas cosas u otras ¿Vale? No no es tan importante qué tipo de proteína es sino cuál es su forma Entonces si tenemos un problema o queremos crear un medicamento lo que hacemos es metemos un medicamento o un fármaco y vemos cómo ese fármaco hace que se pliegue o puede cambiar el comportamiento de esa proteína ¿Vale? Para que nos hagamos una idea de así visualmente esto es más digamos lo más didáctico de otra cosa pues esa mariposa que se mueve por ahí no es una mariposa es un medicamento y lo otro es una proteína entonces pues van viendo cómo encajan hasta que acaban encajando de alguna forma ¿Vale? en función en función de cómo sea el encaje que hemos conseguido pues a lo mejor hemos creado un medicamento que sirve para no sé para curarnos el sida o lo que sea ¿Vale? Entonces nosotros lo que trabajamos es simulando el comportamiento de esas proteínas ¿Vale? Esto para que nos hagamos una idea es algo súper complejo cada uno de los movimientos que nosotros vemos aquí realmente esa proteína no sé esto este vídeo de 10 segundos se tardó en hacer un mes o dos meses ¿Vale? porque los movimientos de la proteína son miles de átomos 200.000 átomos un millón de átomos que tienen interacción cada uno con otros y hay que calcular ¿Vale? Por lo tanto el paralelismo por ejemplo que hablaban también nuestros compañeros la utilización de las nuevas arquitecturas gráficas las nuevas tarjetas gráficas pues permite automatizar bueno no automatizar pero sí paralizar ese proceso y lo que antes se tardaba un mes pues hacerlo en dos días ¿Vale? O sea pero es un proceso muy muy costoso ¿Vale? ¿Más áreas de aplicación así ya que estamos en la vida real? Bueno pues películas o videojuegos pues casi todas las cosas que hemos visto de simulación se pueden aplicar pues tanto a películas como a videojuegos lo que hemos dicho animación facial si yo simulo una explosión la fractura cómo se produce todo eso se puede aplicar tanto a a películas como videojuegos bueno dentro del máster en concreto pues también vamos los propios alumnos desarrollan juegos aquí he puesto un ejemplo para que veáis también la parte de simulación que se puede utilizar con el propio motor 3D ¿Vale? Por si acaso también justo al lado de la mesa donde habéis recibido las cosas hemos puesto algunos de los juegos que han desarrollado los trailers de los juegos ¿Vale? No el juego en sí ¿Vale? Algunos de los trailers de los juegos que han desarrollado los alumnos del máster pues para que le echéis un vistazo ¿Vale? Pues bueno esto era un juego sencillamente en el cual no sé si lo veis de Dai pero pues se supone que se está acabando la humanidad y que somos la última resistencia y entonces nos empiezan a atacar robots así continuamente ¿Vale? Además este juego a mí personalmente me gusta bastante porque solo lo hizo un alumno en general se suelen hacer conjuntamente pero lo hizo solo uno de ellos ¿Vale? y van llegando como diferentes oleadas de robots y tenías que matarlos pues antes de que te mataran a ti ¿Vale? Mucha parte física muchas explosiones mucha detección de colisiones donde están los objetos como qué es lo que ocupan como en función del tipo de armamento que ocurre etc. ¿Vale? O sea la simulación en este caso se aplica a cualquier cosa o sea al juego más tonto Angry Birds tengo que tirar un pájaro con un no sé calcular por dónde va a ir ese pájaro la fuerza con la que golpea a la piedra y qué hace que yo haya golpeado con esa piedra como hace que se demore en el resto ¿Vale? La simulación física no solo se aplica a juegos triple A ¿Vale? Se aplica a cualquier cosa ¿Vale? Vale y para que veáis que esto no es una milonga pues se aplica también a juegos reales ¿Vale? O sea aquí he puesto el trailer de de un juego creo que es del año 2008 pero he elegido aquí este juego porque quizás sea uno de los juegos que más revolución que más revolucionó sobre todo en el momento que salió ¿Vale? Revolucionó todas las implicaciones que tenía la física ¿Vale? Es un juego supongo LucasArts no sé si alguien habrá jugado este juego ¿Vale? The Force Unleashed y en el cual tenían tres motores de física para poder resolver todas las implicaciones que tenía ¿Vale? O sea se podían hacer cosas con sables o sea ahora voy a dejar el trailer completo pero bueno para que veamos un poco lo que se podía hacer cosas con sables con la fuerza cómo empujar a otros objetos cómo desplazar una caja con la fuerza de los Jedi ¿Vale? De un sitio a otro o sea no estaba no estaba diseñado perfectamente en función de cómo de cuál fuera la fuerza con la que yo lanzara la caja pues iría a un sitio o a otro cómo rompía los objetos cómo rompía los cristales etc. ¿Vale? después de esta introducción de un Jedi ahí tirando un pues aquí se veía un poco todas las animaciones que se podían que se podían hacer de simulación física cómo podía tirar a un personaje cómo pues eso explosiones rotura de objetos con los sables se podían hacer cosas increíbles ¿Vale? o sea se tiraban volvían etc. en función también de lo que se quería hacer sobre todo quizás lo más impactante de este juego cuando salió fue toda esta simulación de empujar objetos ¿Vale? de desplazar objetos sencillamente con la mente ¿Vale? con la fuerza nos acompaña ¿Vale? Vale pues un poco mi idea era contaros esto o sea que conocierais un poco qué era la simulación física que quizás sea dentro de las áreas de esta jornada sea la más desconocida pero sea lo que más se utiliza realmente o sea en el fondo todo lo que hay debajo de cualquier juego película no sé desarrollo siempre hay una parte de simulación física por atrás si tenéis preguntas Twitter lo que sea pues adelante es un buen momento En el tema de los nuevos motores que tampoco se sabe si van a acabar siendo una realidad o no de voxels el tema de la animación ¿en qué punto está? porque lo que he escuchado es que no funciona muy bien la animación con los voxels No sabría exactamente los motores para cambiar siempre no vamos a conseguir que Unity 3D creo que Unity 3D quizás sea uno de los motores más actuales y quizás mejor desarrollados por toda la versatilidad que nos da y sobre todo porque como si fuéramos diseñadores pues no tendríamos que hacer muchas cosas y ya nos nos proporcionan muchas funcionalidades que nos evitan tener que hacerlas nosotros ya se incorpora se está incorporando el motor de Physis dentro de NVIDIA dentro de Unity 3D también tiene una parte del motor de Physis y cosas así entonces los motores van a cambiar siempre no sabría decirte si esto va a ser lo que se utilice en los próximos años pero yo creo que por lo menos entender cómo funcionan los motores por dentro y sobre todo entender cómo se realiza la parte de física es lo importante como informáticos más que nada porque quizás la gran diferenciación que tenemos los informáticos con los diseñadores es que los diseñadores pues querrán crear mundos imaginarios sin tener en cuenta lo que pide eso los requisitos de eso o sea yo como informático no solamente me vale eso yo tengo que saber cómo funcionan las cosas por dentro para hacerlo lo más eficiente posible y hacerlo lo más creíble posible ¿vale? o sea el diseñador lo hará otra cosa ¿vale? o sea los motores al final o sea lo importante es conocer cómo funciona ¿más preguntas? ¿Twitter? vale pues muchas gracias bueno gracias a ti Alberto por la ponencia y nada vamos a hacer un pequeño descanso de una media horita y en media horita volvemos para acá venga muchas gracias gracias gracias